A todos los Buenos madrugadores, muy buenos días. Bienvenidos a La Franja Sena, el espacio donde buscamos contribuir a la competitividad de nuestro país. La productividad, las empresas, el emprendimiento y las regiones serán temas relevantes en este espacio. Muy buenos días, Padre Camilo. Muy buenos días, Bianca. Buenos días a todos los que nos acompañan, nuestros amigos televidentes. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en el estudio. Es una alegría estar aquí con ustedes. Así es, Padre. Pues el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Santos, Prosperidad para Todos, está diseñado para generar crecimiento que se pueda traducir en más empleo, menos pobreza. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena se integra a este plan de desarrollo contribuyendo a la competitividad de Colombia. ¿No es así, Padre? En efecto, así es. El Sena es una gran institución que presta servicio a todos los colombianos. Y para mejorar la competitividad del país, vamos a trabajar en dos macro objetivos. El primero es el desarrollo y mejorar la productividad de las empresas y de las regiones. Y el segundo gran objetivo es la inclusión social. De tal manera que mejorando la productividad de empresas y de regiones y teniendo más personas incluidas socialmente, pues realmente tendremos un país más próspero y más competitivo. La misión Sena contribuye a la competitividad de Colombia a partir de dos ejes fundamentales. El primero es el incremento de la productividad de las empresas y regiones, en donde se busca que se haga más con lo mismo, con el desarrollo de conocimientos, implementación de nuevas tecnologías y el crecimiento de la fuerza laboral. Y el otro eje es la inclusión social de personas y comunidades vulnerables a partir de la formación profesional, las oportunidades laborales y el emprendimiento social. Todo esto se logra mediante la transferencia de conocimiento y tecnología que lleve a Colombia por la Senta de la Prosperidad. Padre, hoy nos enfocaremos en uno de los puntos de la misión del Sena, la inclusión social, que es la oportunidad que tienen todas las personas de acceder a los bienes y servicios de la sociedad, es decir, a los sistemas sociales, educativos, de salud, culturales, políticos, económicos y religiosos, entre otros. Un país que está progresando como Colombia, una de sus primeras tareas es buscar incluir socialmente a los más pobres. Para eso el Sena tiene varios programas de inclusión social. Uno fundamental es toda la relación con la Red Unidos, que veremos más adelante con el doctor Samuel Azud. Y luego, desde otra perspectiva, 14 grupos poblacionales a los cuales nos dirigimos, dentro de los cuales están los desplazados por la violencia, las personas discapacitadas, los grupos como Madres Cabeza de Familia, Indígenas, Afrocolombianos, es uno de los desafíos grandes que tenemos en Colombia y el Sena es un gran instrumento para ello. De los 14 grupos de población vulnerable que usted menciona, padres, se encuentran las personas diversamente hábiles. Hoy queremos compartir con ustedes cómo empresas que se integran al Sena brindan oportunidades para ellos. Él es Daniel Montoya. Ella es Gloria Vaquero. Ellos se forman con el Sena como auxiliares en almacenes de cadena. RSE, Responsabilidad Social Empresarial. Bueno, el trabajo con ellos ha sido muy bueno. Desde el primer momento en que están aquí en la tienda, se ha visto el compromiso que ellos tienen con la empresa. De hecho, son unas personas que le ponen mucha más atención y mucho más compromiso a todas las cosas que hacen. Tengo una discapacidad cognitiva leve. Se trata de como la más, o sea, no se me, no me puedo aprender muy bien las cosas, se me dificulta y se me olvida muy constantemente las cosas. Yo cuento con un diagnóstico de síndrome de Asperger y déficit de atención con rasgos autistas. Para la gente de Alcosto ha sido un programa que nos ha sensibilizado. Es un programa donde nos damos cuenta que podemos trabajar con las personas con discapacidades, que no tienen ninguna diferencia, que pueden trabajar igual que otra persona que no tenga discapacidad. Y que son personas confiables, son personas que tienen muchos valores, son personas con mucha responsabilidad. Hacen sus labores cuando ya las saben ejercer, las hacen muy bien. Entonces no hay que estarles haciendo seguimiento. Nosotros también somos capaces de realizar las cosas y que las podemos hacer igual como las hacen las demás personas. A todos los colombianos que no solamente miren la discapacidad de las personas, sino también las cualidades que tienen ellos, porque a través de las cualidades de las personas con discapacidad cognitiva, es que se abren muchísimas puertas hacia nuevos empleos y hacia nuevas oportunidades. Nosotros también podemos. Nos acompaña en el estudio Carolina Palacio, quien es gerente de Recursos Humanos de Alcosto. Carolina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bianca. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí y saber que Alcosto está vinculado a este gran proyecto que trabajamos en conjunto con el SENA. Cuéntanos cómo es la experiencia entre Alcosto y el SENA, qué resultados hemos tenido y cómo podemos mejorar también. Pues padre, ya llevamos tres grupos. En este momento estamos con el tercer grupo de aprendices. Tenemos formación dual. Nuestros jóvenes están en la mañana en el almacén con profesores del SENA y con el apoyo de la Fundación BESBARES como apoyo a esta labor. Y en la tarde los jóvenes bajan a los almacenes a practicar lo que han aprendido en la mañana con los instructores. Esta ha sido una experiencia pues maravillosa. Hoy tenemos 25 jóvenes, pero ya en promociones de los años anteriores hemos graduado en conjunto 54 jóvenes que han tenido la posibilidad de tener esta gran experiencia. Qué maravilla. Esto es muy importante porque estamos trabajando, por un lado, en la empresa, en el sector privado, ofreciendo los espacios y puestos y oportunidades de trabajo. Segundo, con BESBARES, que es una fundación que apoya porque esto requiere, el SENA no tiene el conocimiento total y requiere el apoyo de una fundación que nos transmita conocimiento y nos ayude a hacer mejor nuestra tarea. ¿Y qué podemos hacer para motivar a otras empresas a que hagan lo mismo? Pues padre, como usted lo dice, este es un trabajo en conjunto. No solamente la empresa privada, en este caso Alcosto ha sido el único gestor. Realmente es un trabajo que hemos hecho en conjunto y que ha sido valiosísimo, enriquecedor, porque la fundación que es la que tiene la experiencia, las entidades que han trabajado con personas con discapacidad nos han ayudado a trabajar con estos jóvenes, a enseñarles inclusive a los profesores del SENA, a decirles cómo es dictar una clase para un joven y para un joven con discapacidad. Y decirles, mire que sí se puede, mire que estos jóvenes también, como ellos mismos lo decían, aprenden de una forma diferente, de pronto un poco más lento, con unas condiciones distintas, pero igual aprenden. Y uno tiene la satisfacción de ver que sí le apoyó de alguna manera y le está dando, apoyándole al país de alguna manera, a la posibilidad de que estos jóvenes sean incluidos socialmente y laboralmente. Gracias a Carolina Palacio por acompañarnos en el día de hoy. Vamos con unos mensajes y al regreso tendremos otros casos de inclusión social. Ya regresamos. Ya regresamos con Franja SENA. ¿Sabías que todos podemos estudiar en el SENA por internet? Es muy fácil, en tan solo 5 pasos. Primero, ingresa a www.senavirtual.edu.com Segundo, busca en cursos ofertados. Tercero, selecciona el área y curso de tu interés. Cuarto, llena tus datos personales. Quinto, espera la confirmación por correo. Aprovecha, es grata, ingresa e inscríbete. Seguimos con Franja SENA. Estamos en Franja SENA. Con el fin de atender a las poblaciones vulnerables, el SENA despliega su capacidad en tres acciones fundamentales. Formación profesional integral, intermediación laboral y emprendimiento social. Bueno, son tres estrategias, tres herramientas que tenemos para la inclusión social. Primero, por supuesto, la formación profesional, porque al SENA llegan personas que están buscando su primer empleo o personas que han perdido su trabajo y necesitan una readaptación laboral o personas que quieren mejorar sus competencias. De tal manera que la formación es vital. La segunda gran estrategia es la del empleo. El empleo nos permite generar los ingresos y además nos permite realizarnos como personas. El SENA tiene el servicio público de empleo con unas 250 oficinas en el país y le ayuda a las personas a hacer sus hojas de vida, a prepararse para las entrevistas. Y además tiene un sistema de información donde se interactúan la oferta y la demanda. Empresas que colocan sus ofertas o las vacantes y las personas que están buscando. Y finalmente el emprendimiento de carácter social. Por ejemplo, el programa Jóvenes Rurales Emprendedores que tiene 260 mil jóvenes en el país. Y el SENA a través de gestores y agentes les ayuda a estructurar sus ideas de emprendimiento. Y también les da un pequeño capital de 2 millones, 3 millones de pesos para desarrollar sus iniciativas y los acompaña. Para poder concretar las ideas, generar unos recursos y tener un país mucho más incluyente con oportunidades para todos y prosperidad para todos. Pues precisamente, padre, a continuación veremos una experiencia que nos ilustra la importancia de generar oportunidades de formación en la sociedad. Yo soy un colombiano típico. Nací en un barrio popular. Tuve la fortuna de comenzar mi estudio con una comunidad religiosa, con los salesianos. Donde la formación en valores, como persona, como familia, fue muy importante para mí. Vivo con mi madre y con un hermano. Mi madre es pensionada del Seguro Social y después de ser pensionada, tiene un pequeño taller de costuras. Ahí pasan sus tiempos libres. Nosotros llegamos a este sector del Tunal hace ocho años. Está dentro de lo que se llama Ciudad Bolívar. Un entorno que es complicado por la cantidad de diversidad cultural que existe y social. En este sector llega gente desplazada. Existen muchos problemas de tipo social. Y en medio de esas cosas no se encontró trabajo, se vio otros caminos, se estudió una cosa y otra cosa. Hasta que un día el SENA me abrió las puertas. En el SENA encontré lo que estaba buscando y terminé en el Centro Nacional de la Construcción y la Madera. Allá me estoy formando como tecnólogo en salud profesional, medio ambiente y seguridad industrial. Esta formación me cambió mi vida totalmente. Me hizo ver otros horizontes y tener claridad que en este país se puede, cuando uno quiere salir adelante, se puede. No importa el entorno, no importa donde uno viva, no importa de donde uno venga, cuando se quiere se puede. La herramienta existe. El SENA es una gran herramienta para nosotros los colombianos, donde podemos formarnos como hombres de bien, como buenos ciudadanos, como excelentes aprendices y tener familias que quieren salir adelante. Estamos viendo que es posible que cualquier colombiano pueda acceder a la formación que ofrece el SENA, porque estamos hablando de una cobertura que llega a todo el país, que es gratuita e incluyente. Nos acompaña precisamente en el estudio Jaime Martínez. Bienvenido a Franja SENA. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Jaime, realmente impresionante el testimonio. Me alegra mucho ver que vienes de una familia que es sencilla. Yo viví en Ciudad Bolívar y conozco todo ese sector. Cuéntanos cuáles son tus expectativas, qué esperas tú a futuro. Primero que te voy a agradecerle al SENA. El SENA me abrió las puertas, digo yo, a una nueva vida, porque a través de lo que estoy preparándome como tecnólogo, tuve otra oportunidad de trabajo. Eso permite que yo como colombiano, como persona, tenga otras expectativas de vida y tenga otro futuro. El SENA es mi futuro en este momento, para mí y para mi familia. Excelente. Muchas gracias por tu presencia. Un testimonio maravilloso. Ver a tu mamá también en la máquina de coser. Ella también puede ser aprendiz SENA y esperamos que se inscriba y nos ayude. Padre, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Jaime. Pues precisamente en busca de esas oportunidades también encontramos a unos jóvenes nariñenses. Veamos. El hogar San José está ubicado en el nororiente de San Juan de Pasto. A este lugar, desde hace 63 años, llegan abuelitos que se encuentran en situación de abandono de indigencia. Yo estuve trabajando en una casa de familia. Como ya me operaron del corazón, me buscaron el cupo aquí. Ya no podía trabajar. Y subí siete meses en el hospital. Y desde el hospital, como no había salida, entonces yo pedí que me busquen un ancianato. Entonces ya me echaron para acá. Actualmente, el hogar San José alberga a 147 adultos mayores, quienes se sienten apoyados por los aprendices del SENA porque les preparan el pan de cada día. Llego a 7 de la mañana, arreglamos el aula, volar pelatas. Y ya empezamos el proceso. Cada uno coge su labor y ya. Este lugar brinda a los abuelitos actividades de terapia ocupacional, fisioterapia, cuidados pelativos y alimentación. Ellos recientemente esperan impacientemente a los aprendices del SENA, quienes semana a semana contribuyen desde su formación con la preparación del pan diario. Los aprendices del SENA han logrado tecnificar el proceso de elaboración, composición nutricional y presentación del pan para los abuelitos, quienes consumen aproximadamente 280 panes diarios. Pues bien, porque estamos realizando un trabajo para los ancianitas, ya que ellos no tienen quien mire por ellos. Entonces, por mi parte, me siento bien realizando esta labor. La participación de los aprendices del SENA, en pro de las personas que más lo necesitan, resaltan los valores de respeto y solidaridad, resaltando estos buenos profesionales que además son buenos seres humanos. Brindar la oportunidad de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades que mejoren las competencias de las personas para que más adelante puedan insertarse en un empleo formal es la gran tarea que el SENA desarrolla a través de los programas de inclusión social, padre. Así es, Bianca. Me conmueve mucho ver esta experiencia en Nariño de los ancianitos y los aprendices por varias razones. Primero, porque los muchachos están aprendiendo en el hacer y eso es el SENA. Segundo, porque están aprendiendo a servir y eso da una dimensión de responsabilidad social individual. Y tercero, pues lo que yo estoy viendo es que los ancianitos, en lugar de decir esperamos el pan de cada día, dicen es esperamos el SENA de cada día. Así que es un desafío para nosotros que el SENA sea una entidad que forme a los aprendices en sus competencias técnicas, pero que también los forme en el espíritu de servicio y en ayudar a construir una nueva Colombia. Pues precisamente también el emprendimiento social adquiere gran relevancia en todos estos temas y es lo que está haciendo un grupo de madres y padres comunitarios. Veamos. En la capacitación que nos brindó el SENA, pudimos formarnos en lo que es pedagogía, también en lo que es la ética, tuvimos también lo que es la parte de salud. La costuma, costa, es. Y digamos que todo esto fueron herramientas muy importantes que el SENA me aportó a mí como madre comunitaria, que hoy en día yo puedo desplegar a estos niños y niñas. Hagan el río, 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 con sus trajes, ven, 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 ven. El contexto del cual provienen los niños muchas veces es la violencia. Pertenecemos acá a la Comuna 13 y que la Comuna 13, pues lamentablemente, ha ocupado el primer lugar acá en la ciudad de Medellín en cuanto a la violencia. A la rueda muera, pepana y canela. Entonces, muchas veces son niños que, o sea, en su entorno no hay valores. Entonces, ¿qué se busca por medio del hogar comunitario? Inculcar en ellos los valores tan perdidos lamentablemente en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. A las 6 de la mañana inicia la noble tarea de Miguel Ángel Cabrera Muñoz, un joven de 27 años, técnico en atención a la primera infancia del Centro de Industria y Servicios del SENA, quien día a día se convierte en el padre de 13 niños y niñas entre los 2 y los 6 años de edad. Que le den un abrazo, un beso en la mejilla, así en las tardes, el compartir con los niños, muy bello mi trabajo. Dejando de lado el machismo predominante entre los hombres, Miguel Ángel se le mide a realizar todas las labores que desarrolla una madre comunitaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde cambiar un pañal hasta preparar y ofrecer una comida nutritiva y caliente a los menores a su cargo, por lo cual se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeras y de la comunidad beneficiada. Después de ver este ejemplo de madres y padres comunitarios inculcando valores, tendremos cuando regresemos de unos cortos mensajes, a una de ellas nos acompañará aquí en el estudio. Ya regresamos. Ya regresamos con Franja Sena. Seguimos con Franja Sena. Continuamos en Franja Sena. Nos acompaña la representante de las Madres Comunitarias Aprendices del Sena de Bogotá, Sandra Murcia. Sandra, bienvenida. Buenos días, Bianca. Buenos días, padre. Buenos días, Sandra. Qué gusto de tenerte aquí y qué gusto tener a todas las Madres Comunitarias que nos acompañan. Cuéntanos un poco de tu proceso formativo y de lo que haces. Mi labor de Madre Comunitaria me ha permitido ingresar al Sena gracias a esa alianza que hizo el ICBF y que ha abierto muchas oportunidades a todas las Madres Comunitarias en adquirir una profesionalización y pasar de ya a hacer algo de práctica a ya a recibir una teoría y dar unas competencias adecuadas a los niños y niñas que atendemos. Tú eres tecnóloga profesional, de manera que ya tienes una formación en el primer ciclo de la vida universitaria. Claro que sí, padre, y es algo que estamos agradecidas desde el campo de Madres Comunitarias con el Sena porque esta oportunidad nos ha permitido brindar una formación integral a los niños y niñas de la primera infancia brindando esas competencias que adquirimos en el Sena con toda esa experiencia pedagógica que nos ha brindado el Sena. Como Madre Comunitaria que está a cargo de 14 niños, Sandra, cuéntanos qué consideras que es lo más importante que hay que inculcarles a estos niños. La parte humana, los valores, en realidad se han perdido mucho los valores y es algo que desde el Sena nos han capacitado en brindar un servicio humano a través de unas competencias pedagógicas sin perder esos valores, sin perder esas oportunidades de hacer mejores ciudadanos y mejores personas para nuestro país. Muchísimas gracias. Uno de cada siete colombianos vive con menos de 3 mil pesos diarios. Esta población se ha considerado en pobreza extrema. Padre, cuéntenos qué otras actividades está realizando el Sena para impactar y solventar esta situación de pobreza extrema. Bueno, el tema de pobreza extrema es uno de los temas más delicados que tenemos que afrontar los colombianos. Realmente tenemos un país bastante inequitativo y en ese sentido con el gobierno nacional tiene la estrategia de la Red Unidos, que es una estrategia maravillosa que nos van a explicar. Y el Sena participa de una manera muy activa porque hace formación de los cogestores de la Red Unidos y también tenemos una idea muy importante y es cómo vincular a Aprendices Sena a toda esta estrategia de superación de pobreza extrema. De tal manera que yo espero que en unos años vamos a tener varias regiones de Colombia libres de pobreza extrema, lo cual será un orgullo para todos los colombianos. Sí, padre. Red Unidos entonces se encarga de focalizar y acompañar a aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y desplazamiento, brindándoles herramientas que les permiten mejorar sus condiciones de vida. El doctor Samuel Azud, alto consejero para la Prosperidad, quien lidera esta iniciativa, nos cuenta cómo se hace este trabajo. El Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos de un dólar con 25 centavos al día, es decir, 2.300 pesos colombianos aproximadamente. A través de la Estrategia Unidos, el Gobierno Nacional tiene como objetivo que 1.150.000 familias avancen sustancialmente en el cumplimiento de los logros básicos que les permitan mejorar sus condiciones de vida y así superar su condición de pobreza extrema. La Red Unidos es la estrategia nacional para la superación de la pobreza extrema. Hay familias a las cuales se les hace un acompañamiento personalizado por los cogestores sociales en 1.100 municipios del país. Estas familias reciben de parte de los cogestores la asesoría para poder acceder a los servicios sociales del Estado en muchas dimensiones diferentes como salud, educación. El SENA lo que permite es que las familias, que son las más pobres de los pobres, que son parte de la Red Unidos, no tienen las capacidades para tener un empleo formal o las capacidades para emprender un pequeño negocio. Y lo que hace el SENA es capacitar a estas familias, darles las competencias y las habilidades para que puedan superar su condición vía generar ingresos. Al final, para que una familia pueda superar la pobreza extrema, necesita finalmente que tenga ingresos. El SENA lo hace posible. Yo quiero agradecer muy especialmente al Padre Camilo por la invitación a participar en la franja SENA y agradecerle porque el SENA es una de las entidades más activas y más dinámicas dentro de la Red Unidos. Y gracias al SENA, muchas de estas familias que están en condición de pobreza extrema, que están excluidas del desarrollo, pueden aspirar a una mejor condición de vida. Es importante que el pueblo colombiano conozca lo que hace el SENA, en particular lo que hace el SENA en materia de inclusión social y cómo permite crear una sociedad más tolerante, más incluyente, más progresista, menos desigual, donde todos tengamos igualdad de oportunidades. El SENA lo hace posible gracias al Padre Camilo Bernal y a su equipo. Y es muy importante que se pueda comunicar este esfuerzo para que todos nos unamos a esta gran causa nacional. que es la superación de la pobreza extrema, que representa nada menos que el gran reto de nuestra generación de colombianos. Agradecemos al Dr. Samuel Azul por su intervención y su participación en este programa. Realmente el SENA está totalmente comprometido con la inclusión social y con todo el programa de la Red Unidos. Muchas gracias, Dr. Azul. Bueno, Padre, entonces ahora vamos a dar paso a las preguntas del público. Tenemos pregunta de Norma Ramírez. Adelante. Muy buenos días, Padre. Mi nombre es Norma Constanza y la pregunta que quiero hacer es cómo ayudar a las personas con discapacidad. Bueno, Norma, primero, pues muchas gracias por estar acá y queremos felicitar a todas las personas con discapacidad, que este es el mes de la discapacidad y todos debemos comprometernos. El SENA está comprometido en ayudar. Tiene un programa para los discapacitados visuales que se llama Ágora y el programa que tiene con Best Buddies. Y la tarea del SENA es ayudar a la inclusión de los discapacitados con sus distintas, digamos, limitaciones. Por ejemplo, yo soy un discapacitado en el canto, no canto. Y me tienen que ayudar a mí también. Pero entre toda la sociedad debemos, por supuesto, acogerlos como hermanos, trabajar en su formación y buscar oportunidades para que se realicen y sean felices como todos los seres humanos. Muchas gracias. Tenemos entonces pregunta de Sonia Medina. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy terminando el técnico en atención integrada a la primera infancia. Quisiera saber, el SENA como tal, qué proyecciones tiene para nosotras continuar esta formación. Bueno, pues felicitarte por este trabajo y la tarea que estás haciendo. El SENA tiene distintos programas y acciones para la primera infancia. Y una vez que concluyas esta parte formativa, pues pueden existir otros programas en los cuales te vas perfeccionando. Pero quizás lo más importante es relevar que el SENA tiene unos materiales que ha diseñado para apoyar toda la formación en la primera infancia. Así que tú terminas tu estudio y al mismo tiempo haces tu práctica en el servicio a los niños, que debe ser la población a la que debemos prestar mayor atención. Y luego continúas tus estudios con un técnico profesional o con otro tipo de programa, con una especialización también en torno a la primera infancia. Bueno, muchísimas gracias, Padre Camilo. Hemos llegado así al final de nuestro programa. Esperen dentro de una semana una nueva conversación con el Padre Camilo Bernal y con nuevas historias de colombianos, gente del común, que han transformado sus vidas aprovechando las oportunidades que les brinda el SENA. Padre, nos vemos entonces dentro de una semana. En una semana estaremos aquí. Gracias, Bianca, y gracias a todos. Y gracias al público. Que tengan un muy feliz día.